hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad la que tenemos aquí que está con el tiempo ya tengo aquí todos seleccionados todos de arriba estos son los machos reproductores de este año estos son los machos rola blanca de este año de reproductores y algún fish además que vendrá de última hora que ya más o menos estoy yo viendo lo que me va haciendo falta los blanquitos los amarillos de hembra y la otra hembra que tengo yo de robo la blanca y de sobre años también empezamos los tratamientos también pero vamos a empezar con algo básico engorde de la hembra forma barata útil que está en todo el planeta tierra mira aquí vamos yo tengo una familia una canaria y cultura deportiva utilizó lo menos que hay obviamente hay zonas de la tierra que no tienen los recursos económicos ni tenemos todos los productos que por ejemplo disponemos aquí una forma barata baratísima de engordar la hembra barata lo más barato que hay es con pan duro con un poquito de pan duro y ponérselo la fara de siempre y le hace una gracita una gracita una lustre en la para porque así la para no va a reproducir mucho mejor la para necesita tener un aporte extra de grasa eso así porque porque la hembra de esta grasa la vaca o la va a convertir en calop en cuba nuestros huevos y necesitamos que un aporte específico grande ahora que tenemos la la hembrita aquí otra forma de que hay son con la semilla otra cosa son las semillas y semillas que lo que hace le da un aporte extra de grasa como las digamos la perilla de la blanquito de ahí la perilla y ahí la perilla la perilla sólo se la ha hecho yo por ejemplo a la hembra de que otros semillas muy recomendable no están aquí todo tirado y ahora también con el tiempo porque no siempre se lo pongo miran otras semillas para mí que todos todos los cuatro semillas para mí que hay como las chicas son muy buenas pero mirad semillas que se le pone de ahora mismo la hembra para el cañamón la perilla la linaza la blanca así no vamos a trabajar doré y otra en negrillo vale de estos modores de hacer un pequeño corte y voy a explicar la forma que yo también tengo de engordar las faras con el tiempo que el tiempo no la pone bien pero para mí le falta un toquecito también extra de grasa para mí obviamente lo reconoce la gente de los piezas dice que no utilicemos nada más yo como criado yo siempre hablo desde mi punto de vista de criado me hace falta un poquito de grasa extra en la hembra yo la hembra las quiero ver gordita vale para que es un clip y seguir grabando un momentito tenemos ya ya hemos hablado de la semilla ahora vamos a hablar un momentito de como yo preparo lo que el pienso es porque yo quería con pienso pero ahora yo siempre sobremos también el problema para mí es mejor producto que hay estoy bien de completo esto lo dice los fabricantes le digo yo para mirar yo ya lo estoy ya preparando la cría a la hembra ponándole un poquito celos aunque no debería hasta aquí y le de eso ahí pienso con el mismo dos kilómetros aproximadamente me lo voy a ligar porque dice otro color porque no sé mucho bien y lo saco cambiar de color no se será por la semilla no sé por qué será pero bueno vale porque tenemos la cría y que hago a continuación le es un poquito de nieve de grasa ya sabéis lo dicho esto es para que no tenga posibilidad estoy como yo crío ustedes lo que no venga la pasta que vea y como ustedes que vea yo lo que voy mostrando es lo que voy haciendo y la nieve de grasa porque me interesa de las para tener la gordita esto yo sé que es para la hembra es decir es muy fácil pienso nieve de grasa le meto mi brema que esto es para mí el sagrado esto va a tener unos 2 kilos son unos 20 bastistas yo más o menos lo he hecho unos 50 gramos por kilo de pasta por kilo de pasta o por esto vale brema y ahora llevo unos 2 kilos yo le he hecho aquí mi blanqueante porque a la para ahora hay que meterle la grasa blanca 1 15 gramos 15 gramos por kilo unos 30 gramos tres vasitos vale es decir vamos a repasar lo que hemos hecho que no tenemos posibilidad que también le soy yo personalmente le he hecho pan también yo le he hecho pan porque los para están con el pan loco le he hecho a la para pan que no tenemos para los machos para los machos es muy fácil el artista y se acabó a la hembra poner la junta poner vuestra perilla que esté en sitio y que no semillas grasas pero si no tenemos posibilidades estamos pan que no semillas gracias y os gusta que la con semillas que a mí me gusta sale un poco un poquete y que no pues le damos aquí con el pimentón hay para que nos ponga los paro y estos gordos las paritas gordas para que para que tenga un buena cría estamos la preparación a la cría ya en teoría ya lo dije la muda siempre es lo más importante la muda si una buena muda estamos viendo el panoli porque ahora mismo la para si no están bien no están sal no tiene la barriga limpia no tenemos absolutamente nada vale y ahora vamos a meterle ahí esto está bien mezclado y a darle a cienes por bocitos el vacito y vamos a darle a todos que como era como como empiezo los tengo aquí por zona rápida porque los tengo la aula italiana adaptada a darle de comer y le daré dos huecos este lo tenemos la primera ya comiendo estos dos huecos de los bebés para empezar a prepararle los germinados y hervita con pedazas de los ya a hembra y a macho para ponerlo gordito también que ya lo pondré como está los paritos todo el día con ganas de llover ya está lloviendo hasta un momento y esto señores nos distrae es mi forma de cría yo lo comparto con ustedes yo no estoy diciendo que lo mío ha sido mejor ni lo que sea peor si no comparto mi experiencia con ustedes la verdad que sale pan que el pan a la hembra es muy bueno de verdad siempre lo puse en un vídeo lo más barato el pan pan duro pan duro que se vaya la pasta de cría bizcocho bizcocho que tengamos viejos y que no se ponga duro a estar celos los paros a las para que se nos ponen bien comen que no hace falta brócoli sale brócoli mucha verdura entre más natura criemos mejor ojo siempre lo digo y lo diré esto es porque tengo que sale pero como la entre más natural mejor que no creo yo natural pero porque yo lo tengo que cuidar para concursos y adaptar los tiempos que tengo en la verdad de dentro lo que cabe cada vez voy a ir mejorando y ya está bueno pues bueno, voy a dejar con estas tampas y ya sabéis como un crío ya sabéis, tres formas pan duro semillas y aparte le hago un exporte extra de ese grado también que se me olvidaba tocino de lo de jamón y ponerle un trocito de tocino que se lo comen también y se ponen gordísimas mira, 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 mira como come lo ves estáis las paro ya comiendo o no ahí comiendo lo veo o no su blanqueante son sus cositas todas comiendo por ahí lo veis por ahí todas comiendo y así como tenemos nosotros los paro en condiciones pues espero que os guste el vídeo ya sabéis que tenemos las frídeas ya tenemos todos esos pedidos ya para el lunes aprovechad esta tarde que a las 12 termina las frídeas de la tienda del canario.com ¿vale? gracias por estar ahí ya sabéis como guardar vuestras aves que es muy necesario y hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego